Y usted sabe que en este espacio compartimos conceptos, contenido interesante junto a Pedro Vidal sobre cirugía plástica. Pero no lo hacemos desde el punto de vista técnico solamente, sino que también con personas que son testimonio y que queremos de esta manera acercar a usted estos procedimientos. Está con nosotros hoy día Daniela Moya. Gracias Daniela por estar en el programa, por venir a acompañarnos hoy día para hablar desde tu experiencia. Gracias Pedro por supuesto por estar con nosotros. Muchas gracias. Daniela cuéntanos un poquito tu historia, por qué quisiste llegar a hacerte un procedimiento quirúrgico. Bueno yo toda la vida me quise poner, hacer un aumento mamario. Toda la vida es, toda la vida así de chica. Desde muy chica, desde yo creo los 13 años, desde cuando uno empieza a desarrollarse. Sí, yo vi a mis compañeras que se desarrollaban y yo no pasaba nada. Y era algo que de verdad me acomplejaba desde muy chica. ¿Te acomplejaba por ejemplo en temas de entablar una conversión con alguien del sexo opuesto por ejemplo? En el tema de un traje de baño, el tema de los veranos por ejemplo, estar muy tapada. ¿Cómo era eso de tu infancia? ¿Tienes recuerdos de eso? Sí, el traje de baño era tema... ¿Era tema? Sí, sí, era tema, era tema. Y bueno, el tiempo empezó a pasar y yo decía que me iba a operar, pero igual lo iba postergando, postergando, hasta que se dio el día de la operación y estoy totalmente feliz. ¿Lo postergaste por qué? ¿Por un tema de recursos, de miedos de repente, a lo mejor o temor por hacer la cirugía? Sí. ¿Por qué lo postergaste? Bueno, yo antes de operarme vi varios casos que de hecho después el doctor tenía que solucionar ahí. Por ejemplo, vi el caso de una niña que por ahorrar plata le pusieron inyecciones de silicona de... Industrial. De la ferretería que decía el doctor. Exactamente, sí. Y el resultado era terrible, terrible. Entonces, claro, uno tiene miedo, igual es una cirugía, entonces no es algo menor. Yo le pediría eso, que me gusta que lo digas, igual es una cirugía, entonces obviamente tiene que estar en manos de expertos y gente que realmente puede hacerla bien. Sí. Y de hecho también tengo casos de personas que se han puesto aumento y el resultado no es el que esperaban, porque o es mucho o se les notaba demasiado la vellena. Exacto. No era natural. Correcto. Entonces, elegir un buen doctor fue la clave. Pasa eso, Pedro, fíjate, y quiero tomar las palabras, uno, desde el tema de claramente si usted tiene que elegir una cirugía, tiene que hacer una cirugía plástica, estética, tiene que dirigirse a cirujanos que estén acreditados. Es un punto que hemos conversado siempre en el programa. Y es obvio, el desde. El desde. Lo otro que dice ella también, que quiero tomar las palabras de Daniela, son los resultados. Estos, porque podrías tener un resultado, ¿no es cierto?, que no te satisfaga. Por ejemplo, de repente una mamá mejor que desnivelada, más grande que la otra. Absolutamente. Y no consigues todo eso. Lo otro también, y con Pedro hemos conversado el tema de, tú cuéntame si pasó esto. Que mujeres llegan diciendo, quiero tal volumen, y Pedro le dice, no. De hecho, yo, hasta antes. ¿Pasó acá? Sí, era mi caso. Hasta ahí, ya. Como yo no tenía nada, yo siempre dije, el día que yo me operé, me voy a poner harto. Ah, sí. Y todo el mundo lo sabía, yo decía, yo me voy a poner harto, me voy a poner harto. Entonces yo fui a ver al doctor, y el doctor me dice, por favor, me dice, ten cuidado con cuánto te vas a poner. Te pido que por favor elijas bien ese tema. Y yo decía, no, yo me voy a poner harto, me voy a poner harto. Y el día de la cirugía, cuando el doctor me va a marcar, me dice, ya, ¿cuánto vamos a poner? 300, le digo yo. ¿El día de la cirugía? El día de la cirugía. Y el doctor me dice, Daniela, no, porque te vas a ver gorda, porque me explicó que la prótesis de 300 es más ancha de base. Claro. A diferencia de la 270, que era más, era de menos OCC, pero esa tenía más proyección. Era de base más pequeña, pero era más alta. Se proyecta más hacia él. Ah, sí. Que es lo que uno busca al final, ¿no? Claro. Sí, entonces, yo hasta último minuto, doctor, por favor, póngame, y el doctor, pero Daniela, no, 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 ya. Ah, entonces fue discusión preoperatoria. Sí, y de hecho, después, cuando yo desperté de la anestesia, estaba el doctor. Y el doctor me dice, ¿cómo está Daniela? Bien, le digo, doctor. Me dice, te puse lo que querías. Y yo, ¿en serio? Ah, no te dijo eso. Los 300, no lo voy a creer. Y después, la enfermera me dijo, no, me pusieron los 270, pero el doctor no se equivoca. Él, de verdad, eso es importante también, que él asesore, porque claro, una va con una expectativa, uno dice, yo quiero harto, pero al final el doctor... Oye, Daniela, voy a hacer dos preguntas. La pregunta tiene el mismo foco, pero me la va a contar una persona que comparte con otras personas, obviamente que deben estar en lo mismo, y después del médico. La pregunta para ti, ¿tienes casos de amigas o conocidas que estén arrepentidas? Tengo casos de que se han puesto mucho. Por eso te digo, ¿sí? Y están arrepentidas hoy día. Sí, sí. Y bueno, el caso de una niña que justo después de que yo me hice la operación, una persona fue y me contó que esta niña le habían puesto el implante por delante y se le notaba mucho. Y ahora estaba juntando para operarse de nuevo y arreglarse eso, porque no se veía natural. Bueno, pasa eso, Pedro, yo requiero el tema médico, fíjate, pasa este tema de los arrepentimientos posterior a la cirugía por una mala indicación y segundo, de las reoperaciones, ¿no? Sin duda. Hay que ponerlo en contexto. Las pacientes siempre, en particular en el caso de aumento mamario, tienen una amiga que se ha operado. Ya. O 20 amigas, lo mismo. Y todas le dicen, mira, yo me puse 300, me puse 500, me puse 120. Todos están súper convencidas, porque Chile es un país de personas muy convencidas y que les gusta convencer a todo el resto. Yo me puse lo perfecto, 300. Y yo veo a la Daniela y me dice 300, ¿pero de dónde? ¿Cómo le voy a poner 300? De hecho, en el caso de la Daniela, no sé si la Daniela sabe, pero nosotros hicimos una prueba con 300, pusimos probadores. Y estos probadores, lo que hacemos es sentar a la paciente, que lo hace la anestesista, la miramos cómo se ve. Y si se ve como una especie de señorona, siendo una chiquilla joven, es el peor daño que yo le puedo hacer. Entonces, le tomé un par de fotos cómo se veía. ¿Tú las viste, Sato? Un par de fotos cómo se veía con las prótesis más grandes que ella había elegido. Las prótesis que finalmente puse son prótesis que son de la misma altura o un poquito más, pero son más chicas de base. Por lo tanto, el volumen me da lo mismo. Lo que yo quiero es el aspecto. Además de eso, las prótesis grandes, en este caso, que algunas niñas quieren, producen una pechuca que se cae al año, que duele el hombro. Hay que acordarse que una de las causas más importantes de reducción mamaria es dolor, dolor de espalda de hombro. Todo eso les comienza a pasar a las pacientes. Agregas un problema. Entonces es un desastre. Y en algunas no se puede ni cerrar. O si uno cierra, después comienza a abrirse la herida. Porque no hay cómo sujetar eso. Claro, exacto. Porque es un volumen. Es consta natura, sí. Piensa que todas estas niñitas, en general, son niñitas más bien flacas, delgadas, y que tienen una pared costal bien magra. O sea, no tienen mucho donde esconder una prótesis grande. Tenemos imágenes que son genéricas, pero que nos gustaría que tú lo hagas. Es muy buena. Esta es una niñita que operé hace un tiempo atrás y que tiene una forma torácica, ustedes la ven, más bien flaca. Se le notan un poquito las costillas. Entonces, si yo le pongo un volumen excesivo, se le van a caer, le va a doler, le va a molestar para dormir boca abajo, le va a molestar para dar un abrazo. Y hay una serie de complicaciones laterales que no son buenas tener. ¿Para qué tenerlas si no las necesitamos? Hay que recordar también que el tiempo de la exuberancia de las pechugas fue en los años 80. La guardiana de la bahía. Mira, en esta imagen, si me gustaría que le dejáramos esta imagen, por favor, no movamos esta imagen. Es un poquito el concepto que tú dices, que desborda, que la mamá desborda. Bueno, esa niña puede ser muy bonita, muy simpática para un fin de semana, qué sé yo, y lo va a pasar bien mostrando y bailando. Pero yo les puedo asegurar que esa mujer que la operaron y la dejaron en esa condición, al cabo de un mes o de dos, va a estar lamentando. No va a estar contenta. No va a estar contenta. Entonces, hay que pensarlo muy bien y hay que saber dónde poner la prótesis. En fin, el consejo personal es súper importante. Si yo veo un tórax relativamente pequeño y que quiere una prótesis grande, bueno, nosotros no somos el país de las pechugas gigantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Viendo esas imágenes, Daniela, vimos una imagen, ¿no es cierto?, donde la mamá desbordaba. Pensabas que podía, esa imagen como que te traspasas para allá y dices, pucha, ¿pudiera qué hago así si no le hice caso al doctor? Sí, sí. Ahora yo sé que... ¿En eso lo puedes ver o no? Sí. Sí, de hecho yo tengo amigas que se han puesto mucho más y que, claro, no se ve elegante, no se ve natural. Y, claro, llevan poquito ópera, entonces es probable que en un tiempo más se quieran sacar eso porque, claro, les molesta la espalda. La Daniela causa una palabra clave. No se ve elegante. Nadie pechugona es elegante. No puede serlo, por definición, porque nosotros buscamos una figura estilizada, una serie de cosas. Y todas las personas que se ponen mucha prótesis, una prótesis muy grande, se ven gruesas arriba. ¿Te fijas? Imagínate que uno pusiera un vidrio esmerilado y era solo el contorno de la persona. ¿Qué vería? Una especie de triángulo invertido, te fijas, una cosa muy gruesa, ¿no? Como en Condorito que habían unas personas que tenían forma de triángulo invertido. Igual. Y eso es muy malo porque siempre va a ser la gordita. Ahora, cuando llegan a reoperarse, como llegó esa paciente que estábamos viendo hace un ratito, que tenía mucho y ya no le gustaba. Sí. Y además tenía una asimetría re importante, no sé si se fijaron. Ahí está Pedro, esa imagen. Esa misma. Bueno, cuando llegan a decir, ya, me quiero sacar la cuestión. Bueno, en la mayoría de los casos uno quiere poner una prótesis más pequeña, pero ya ahora sobra piel. Eso tiene que decir Pedro, claro. Entonces ahora tenemos un problema distinto. Claro, sobra piel. Extendiste un expansor de piel. Es lo mismo que lo que pasa con el embarazo. Uno quiere que la guata le quede alisa, pero no le quede alisa. Claro. Entonces, ese es el problema. Y viene la paciente y piensa que uno es capaz de dejarla perfecta sin hacer magia. La verdad es que no. La materia prima la pone la paciente. Entonces, si se cometió un error de ese tipo, y yo soy muy cuidadoso en conversarlo bien y en explicarle los por qué. Y en un capítulo que escribí en alguna oportunidad, ¿por qué cuidar el número que usted elige? Porque es más o menos la elección. Ella lo elige, pero yo al final decido, porque tengo que sentarla y verla, cómo se vería. Cómo voy a hacer la proyección. Y a veces es una lata eso. Los anestesistas de repente, ya la voy a sentar de nuevo. Sí, la voy a sentar de nuevo. Cuántas veces necesite, hasta que se vea el número bien. Daniela, ¿contenta? Feliz. ¿Sí? Feliz. ¿Qué cosa distinta? El autoestima me cambió del cielo a la tierra. Por ejemplo, antes, esta zona para mí no existía. Era un tema que yo, ni yo me las miraba. Estaba totalmente enloqueado. Totalmente. Yo tengo 31 años y yo, sosténes, por ejemplo, yo no me compraba. Ni siquiera los miraba. Era pasada de largo ahí. Hoy en día, eso, me encanta ahora mirar ropa interior. Me cambió la autoestima, el desplante. A pesar de que yo estudié reacciones públicas, esto fue un plus. Absolutamente. Donde necesitas tener eso. Tener personalidad, hablar, exponer. Sí. Sí, buenísimo. Pero es de verdad impresionante cómo en una hora te pueden cambiar completamente la vida. Es, sí. Estás muy contenta. Muy feliz, sí, muy feliz. Qué bueno. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Daniela, por tu testimonio. Saluda a la familia porque sabemos que tu familia también trabaja junto contigo. Sí, sí. En un emprendimiento familiar. Hay algún familiar que quiere operarse de repente. Ah, sí. He oído. Ah, vamos a pasar el dato entonces a tu familia. Sí. Como este programa lo ven en todo Chile, sigue un problema. Usted va a ser el tiro. Nadie va a ser. Nadie va a ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro. Y agradecimiento, por supuesto, a Clínica La Parva. Usted quiere conocer de los profesionales de Clínica La Parva, quiere conocer más, por ejemplo, este tipo de cirugía. Lo puede hacer en clínicalaparva.cl, www.clinicalaparva.cl. Y así también estar en contacto a través de sus redes sociales. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y estamos juntos ustedes con más programa de Más Doctora en Casa. Gracias. 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 Gracias.